Esta noche, soñar contigo, déjame imaginar en tus brazos lo mío. Déjame que me creas, que te vuelvo loco, déjame que yo sea quien te quite la ropa, déjame que mis manos rocen las tuyas, déjame que te tome por la cintura, déjame que te espere aunque no vuelvas, déjame que te deje tenerme pena. Si algún día vieras con la manera de hacerte miento, siempre yo te amaría como si fuera siempre ese día, qué bonito sería, jugarse la vida, probar tu veneno, qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía, déjame presumir de ti un poquito. Que mi piel sea el forro de tu vestido, déjame que te coma todo con los ojos, con lo que me provocas, yo me conformo. Si algún día vieras con la manera de hacerte mía, siempre yo te amaría como si fuera siempre ese día, qué bonito sería, jugarse la vida, probar tu veneno, qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía, déjame esta noche soñar, soñar contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!